La madre vino y me los dejó, yo era, yo soy amigo de ella y me los dejó, nunca pensé que iban a ser tantos días, más de una semana, me los dejó así, sin dejarme ropa, sin, como que ya venía. Ella no sé cómo vive o qué problemas tiene, porque por ahí muchos todos siempre la juzgan, pero no ven los problemas, o la desesperación de ella. Lo único que acá, los chicos estaban bien, le tenía como un granito en la cabeza y unas amigas me dijeron que lo llevara al médico. Encima al hospital le entré con mentira, porque yo le dije que era el padrino, dije que la madre sabía, dije, pues después cuando me dijeron como que la internaba, tenía que volver. Tuve que salir, encima es desesperado, porque me quedaban los otros chicos acá, y yo estaba allá, con mis amigas, así los cuidamos, los organizamos. Fui y busqué a la familia de ella, a la madre, a la Carmen, y ahí después estuvo hasta el otro día para que vinieran a buscarlo. Acá los llevaron, no me dijeron nada, nada, y es más porque si yo hubiera acoso, me los despertaban y los llevaban. Yo, con la ayuda de mis amigas, les dimos el té y todos, fueron bien de acá. Yo lo único que digo, como que si se los llevaron, que los tengan todos juntos, que los tengan a todos juntos y que no son paquetes los chicos, pero llevarlos, traerlos. ¡Gracias!